Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón, vengo y amo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Un sagrado corazón, sé todo para mí. Acto de Contricción Dulcísimo corazón de Jesús, que en este divino sacramento estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberte ofendido por ser tú tan bueno que no mereces tal ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Letanías del sagrado corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre eterno, Dios de los cielos Hijo redentor del mundo, Dios verdadero, Espíritu Santo, Dios Corazón de Jesús Hijo del eterno Padre, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Formado por el Espíritu Santo en el seno de una Madre Virgen Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Majestad infinita Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios Y puerta del cielo Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Horno ardiente de caridad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Receptáculo de justicia y amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Lleno de bondad y de amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Abismo de todas las virtudes Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Dignísimo de toda alabanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Rey Centro de todos los corazones Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús En que están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús En que habita toda la plenitud de la divinidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús En que el Padre se complació mucho Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús De cuya plenitud todos hemos recibido Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Deseado de los eternos collados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Rico para todos los que os invocan Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Fuente de vida y de santidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Propiciación por nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Saciado de oprobios Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Triturado por nuestros delitos Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Tened misericordia de nosotros Corazón de Jesús Abierto por una lanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Fuente de toda consolación Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Vida y resurrección nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Paz y conciliación nuestra Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Víctima de nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Salud de los que en ti esperan Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Esperanza de los que en ti mueren Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Día 19. Pidamos hoy al Sagrado Corazón por nuestro Santísimo Padre, el Papa. Hemos llegado ya, oh devotos del Sagrado Corazón, a la última novena de este supiadoso mes. Hora es ya que pensemos en dirigirnos a Él con nuestro fervor, para rogarle en estos últimos días por las necesidades más urgentes de la sociedad humana. Por las nuestras particulares hemos rogado cada día, y podemos seguir haciéndolo en el fondo de nuestro corazón. Por estas otras, debe ser pública y común nuestra oración, como son ellas públicas y comunes. Dediquemos, pues, el día de hoy a rogar al Sagrado Corazón por nuestro Santísimo Padre, el Romano Pontífice. ¿Y por cuál podríamos ofrecer con preferencia nuestra más eficaz oración? Es el Papa el centro de toda la vida católica sobre la faz de la tierra, base de su edificio, cabeza visible del cuerpo espiritual, de que es Cristo, cabeza invisible. Es por lo mismo el objetivo privilegiado de las más rabiosas iras del infierno. Alrededor de su trono rugen con sin igual fervor todas las tempestades de la impiedad. ¿Ora fieros y desembozados le dirigen brutales amenazas a sus enemigos? ¿Ora pérfidos y capciosos le tienden astutas amenazas? ¿Y habrá quien se tenga por hijo fiel de la iglesia y deje solo a su padre y pastor en esos tremendos combates? ¿Habrá quien no acuda al Sagrado Corazón por esta primera y más urgente necesidad de nuestros días? Oh Sagrado Corazón de Jesús, cubre con tu escudo de protección a este vicario tuyo, el primero de tus hijos, a quien has constituido en la tierra como padre y pastor de nuestras almas, en lugar de ti. Asístelo, defiéndelo, saca lo vencedor de sus constantes enemigos. Los suyos son tus enemigos, y cuando contra él se pelea, se pelea contra ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús, por nuestro venerable pontífice, sé siempre y en especial durante este mes, abogado y medianero nuestro ante el Padre Celestial. Meditamos unos minutos. De todos los deberes del buen católico, el deber de rogar por el Papa es sin duda el primer y principal. ¿Qué familia hay en la cual los hijos no se creen obligados a prestar toda clase de auxilios al padre de ella? Aquí, la gran familia es el catolicismo, y el padre de ella es el romano pontífice. Nosotros somos sus individuos, y los auxilios principales que necesita son los de nuestra fervorosa y constante adhesión. Examine, pues, aquí, cada uno de nosotros cuál ha sido hasta hoy su conducta en este punto. Aunque no hayamos sido hijos rebeldes y malvados, como los que se han alzado contra el Papa, ¿no es cierto que quizás nos hemos portado como extraños o indiferentes? ¿Estamos seguros de haber cumplido siempre la obligación de buenos hijos? Ah, tal vez habrá motivo para que se nos acuse sobre esto en el tribunal de Dios. No queramos, pues, permanecer ya en nuestra fidelidad y olvido. Oh, sagrado corazón de Jesús, este será mi grito constante en tu presencia. Salva al Papa Concede el triunfo al Papa Da autoridad y fuerza a sus palabras Hazlas respetar a este mundo indócil a su voz Haznos sobre todo a nosotros obedientes y sumisos a sus enseñanzas Sean confundidos y disipados los que lo quieren mal Vuelvan en sí los que han extraviado la evolución con sus doctrinas Tornen solicitas al amoroso Pastor las ovejas que se han apartado de su rebaño Oh, sagrado corazón de Jesús por los méritos de tu cruz por el valor infinito de esta sangre por los azotes y espinas de tu crudelísima pasión Dale a tu vicario sobre la tierra lo que por él te pedimos en el día de hoy Pida aquí su gracia particular Oración y acto de consagración Rendido a tus pies Oh Jesús mío Considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorabilísimo corazón Te pido humildemente la gracia de conocerte amarte y servirte como fiel discípulo tuyo para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen aman y sirven Mira que soy muy pobre dulcísimo Jesús y necesito de ti como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar Mira que soy muy rudo oh soberano maestro y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia Mira que soy muy débil oh poderosísimo amparo de los flacos y caigo a cada paso y necesito apoyarme en ti para no desfallecer Sé todo para mi sagrado corazón socorro de misericordia lumbre de mis ojos bácula de mis pasos remedio de mis males auxilio en toda necesidad de ti lo espera todo mi pobre corazón tú lo alentaste y convidaste cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en tu evangelio venid a mí aprended de mí aprended de mí pedid llamad a la puerta de tu corazón vengo pues soy y llamo y pido y espero del mío te hago oh Señor firme formal mal y decidida entrega tómalo tú y dame en cambio lo que sabes que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad amén aquí se rezará tres veces el Padre Nuestro Ave María y Gloria en recuerdo de las tres insignias cruz, corona y herida de la lanza con que se apareció en el sagrado corazón en Santa Margarita María María Alaco oración final omnipotente y sempiterno Dios mira al corazón de tu amantísimo hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te ofreció en nombre de los pecadores y concede piadoso el perdón a los que imploran tu misericordia en nombre de tu mismo hijo Jesucristo que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos amén